Bajo la apariencia de una fiesta inocente, donde los niños se disfrazan y los medios de comunicación estallan de publicidad, promoviendo la venta de productos, suceden cosas siniestras. Porque el 31 de octubre es una de las principales fechas de la brujería del satanismo. Y suceden muchas cosas en la oscuridad. En este video hablaremos sobre la actividad satanista en Halloween y te contaré dos historias que relató el exorcista padre Gabriele Amorth. El último día de octubre la presión que tienen los padres, los abuelos y los colegios para celebrar la fiesta de Halloween es mayúscula. ¿Por qué se ha convertido en una zafra de ventas para los comerciantes y buscan promocionarla? Parece una fiesta inocente, donde los niños se disfrazan y hacen cosas de miedo, y algunos psicólogos hasta llegan a pensar que es bueno porque exorcizan los temores. Y probablemente en la inmensa mayoría de los casos no haya ninguna intención maligna ni esotérica, pero con sus disfraces, fiestas y cantos están creando un clima favorable al maligno. Es probable que a los chicos no les suceda nada, pero ha habido testimonios de cosas demoníacas que les sucedieron a personas, y no es de extrañar que esto suceda, porque el 31 de octubre es la fiesta más importante en el calendario brujeril y satanista. Halloween es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra y los monstruos míticos. Los personajes que se suelen anunciar a Halloween incluyen a los fantasmas, las brujas, los gatos negros, los zombies, los demonios, así como ciertas figuras literarias como Drácula y el monstruo de Frankenstein. Sin embargo esto se ha unido también a prácticas piadosas. Una costumbre muy arraigada en Halloween es la de pedir y comer dulces que nace del catolicismo. La tradición comenzó en Europa en el siglo IX cuando cada 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, los cristianos iban de pueblo en pueblo pidiendo soul cakes, o sea tortas del alma que eran pedazos de pan dulce. Cuantas más soul cakes recibían, más prometían rezar por la paz de los familiares fallecidos de los que les daban la limosna. Y con el tiempo esta costumbre se fue fusionando con la fiesta de Halloween hasta convertirse en otro rasgo típico de la celebración. ¿Y cómo es que sucede todo esto desde el punto de vista humano? El 31 de octubre es la vigilia de Samayn, de los druidas, antiguos sacerdotes paganos celtas. Samayn era el día en que el velo entre los vivos y los muertos se considera más delgado y un momento para recordar a las personas en nuestras vidas que han fallecido. Se encendían velas y se dejaban en una ventana para ayudar a guiar a los espíritus de los antepasados y seres queridos en la casa. Se ponían sillas adicionales en la mesa en el hogar para invitados invisibles. Eran enterradas manzanas junto a los caminos y senderos para que los espíritus que se perdieran o tuvieran descendencia se proveyeran. Las personas estaban vestidas de blanco como fantasmas, llevaban disfraces de paja o vivían vestidos como el sexo opuesto con el fin de engañar a los espíritus de la naturaleza. En esa noche tenían la idea de que aplacaban al señor de la muerte, que liberaba las almas de los muertos para que ronden a sus familiares y visiten sus antiguos hogares. Creían que los muertos se levantaban de sus tumbas y vagaban por el campo, tratando de volver a las casas donde antes vivían. Y tenían la idea también que las hordas del infierno salían a vagar por la tierra en una fiesta salvaje de oscuridad y muerte, todo en honor a Samayn, porque entre estos celtas era una celebración del comienzo del invierno y de la oscuridad, en la medida que la luz diurna se hacía notablemente más corta y las noches más largas en el hemisferio norte. Es la noche de las brujas y eso no se debe olvidar. Y cuentan una antigua leyenda que las viejas brujas hacían una reunión en dos ocasiones durante el año, el 30 de abril y el 31 de octubre. Satanás realizaba la convocatoria y ellas sacudían montadas en sus escobas, como las configura la tradición popular, para compartir hechizos y sabiduría negra en aquellas fiestas macabras llamadas aquelarres. Sobre esto hemos realizado un video hablando del poder de la brujería en Halloween y su link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Pero esta fiesta adquirió fuerza por la promoción de los satanistas y más específicamente por la propaganda de Antón Lavey, quien escribió la Biblia satánica y fundó la iglesia de Satán. Cuando Antón Lavey formó la iglesia de Satán en la mitad del siglo XX, la primera religión organizada con la etiqueta satánica estipuló tres días centrales de fiesta del satanismo. La primera fue su propio cumpleaños y las otras dos son Walpurgis el 30 de abril y Halloween el 31 de octubre. De modo que dentro del propio mundo de la oscuridad, estos satanistas convirtieron la fiesta brujeril de los druidas en satánica. Sobre Halloween, la iglesia de Satán dice actualmente Halloween es tradicionalmente un momento en que el portal oscuro de los reinos de la oscuridad, la muerte y lo sobrenatural se abre de golpe. Los demonios y espíritus tienen vía libre por una noche, retrozando, incitándonos a sus juergas y revelando atisbos hacia el futuro. Da incluso a las personas más mundanas la oportunidad de degustar la maldad por una noche. Tienen la oportunidad de bailar con el diablo, ya sea inocentemente en los brazos del príncipe negro o con valentía, compartir la voracidad de los excesos sensuales y el susto en esta mágica noche impía. ¿Qué tal? Por lo tanto queda claro que brujas y demonios salen de su escondite en esta noche. Por eso no es de extrañar que se produzcan sucesos malvados esa noche. Por lo pronto, un indicador es que en muchos países las sociedades protectoras de animales no dan en adopción a animales durante el mes de octubre. Y el exorcista padre Gabriel Eamort, en su libro Más fuertes que el mal, relata historias satánicas que comenzaron con fiestas de Halloween. Una de ellas es de un joven llamado Leonardo, que vio un cartel de invitación a una fiesta de Halloween y un curso gratuito para llegar a ser cazadores de brujas. Y él va a la fiesta, enmascarado, como le pedían, junto con otros amigos a las 23 horas. Cuenta que la música era realmente bella. De la guardilla colgaban maniquíes ahorcados, murciélagos ensangrentados, los sofás tenían escueletos pintados, en las paredes se veían cuadros con imágenes de asesinos en series, por ejemplo Charles Manson. Había la posibilidad de trasguedir de diversos modos, por las sustancias que circulaban o por el clima de citación también sexual. Más tarde lo llaman y le dicen de concurrir a una sesión de una escuela energética, donde le dicen que en Halloween están concentradas todas las energías cósmicas del universo con un gran potencial positivo y esotérico. Y la cosa se acentuó en sesiones posteriores. Fue cooptado por una secta que le forzó a odiar a todo el mundo, padres, parientes, maestros. Y le metieron en la cabeza que sólo la escuela energética podía permitirle comprender y resolver sus problemas. Él dice que sufrió mucho mal, sexo, drogas y violencia, pero no quisiera volver a contar. La vida de Leonardo comenzó a deteriorarse notoriamente. Sus padres se dieron cuenta y los llevaron a una clínica para su internación. Y recién ahí pudo salir del trauma psicológico que había experimentado. Otro cuento que relata el padre Gabriele Amort es de una pareja de jóvenes 20 añeros. Ellos se resistían a Halloween porque les parecía algo estúpido o superficial. Pero un día un señor cortés y distinguido les invitó a una fiesta de Halloween en una mansión aristocrática y decidieron ir. Cuando llegaron había 50 invitados disfrazados al estilo propio de Halloween. Todo era jolgorio y comieron y bebieron lo que se les ofrecía. Y luego presenciaron esta escena. Apareció un hombre vestido de negro con un gran manto y una capucha sobre la cabeza. Todos menos ellos se pusieron de rodillas y a cada uno les imponía las manos mientras hablaban en una lengua incomprensible. Pensaron que se trataba de una especie de juego por la fiesta de Halloween. Y luego sintieron que la comida y la bebida les había caído mal. Y cuando quisieron irse encontraron la puerta cerrada. Perdieron el conocimiento y cuando el chico despertó vio a su novia desnuda llena de rasguños y con signos de abuso. La habían drogado y abusado sexualmente. Y lo más sorprendente es que ya no había nadie en la casa. La casa estaba vacía. Luego el chico volvió para hablar con el propietario de la casa y éste le dijo. Para ustedes esa noche no existió. Le sugiere que olviden lo que sucedió y mientras tanto la chica comienza a ser aterrorizada por llamadas telefónicas amenazantes. Y finalmente son obligados a mudarse de la ciudad. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cosas satánicas que suceden en Halloween para prevenir. Y me gustaría preguntarte si tú conoces algún tipo de sucesos parecidos a los que hemos contado. El texto de este vídeo lo puedes encontrar por un link en la descripción de este vídeo en youtube. Y si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y además te sugiero ver este otro vídeo que se refiere al aspecto brujeril de Halloween, cuya miniatura puedes ver en la pantalla para acceder.